Amo a todos los perros Amo los perros merrones Amo a los perros rubios Amo los perros de todos los colores Ojalá tuviera todos los perros Nos encantan los perros Amo los perros flacos Me encantan los perros altos Amo los perros cortos Amo los perros gordos Amo a todos los perros Nos encantan los perros Amo los perros Amo los perros Amo los perros Mi gusta perros Amo los 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 perros